¿Qué es la hierba mora y cuáles son las ventajas para la salud? tal vez hayas escuchado hablar de la hierba mora o también conocida como tomate del diablo si bien tiene varias propiedades beneficiosas para la salud también es necesario conocer que existen algunos peligros al consumir esta planta por eso en este artículo te contamos ¿Qué es la hierba mora? ¿Cuáles son sus variedades? ¿Para qué sirve? ¿Y ventajas? ¿Y desventajas? La hierba mora solarum o tomatera negra es un subarbusto con flores blancas y enteras amarillas grandes así como vallas de color morado y crece en diversos continentes como África, Europa y América Lora negra ¿Para qué sirve? como se mencionó anteriormente, si bien la hierba mora es venenosa para el consumo humano también la planta es utilizada con fines medicinales en varios países aunque mayormente en China, India y África entre los mismos se puede mencionar anticancerígeno según la bala distintas investigaciones científicas los extractos de hierba mora producen la proliferación de células cancerígenas específicamente se comprobó la actividad antineoplástica de estos extractos contra el sarcoma 180 en ratones antibacterial se ha comprobado que los extractos etanólicos de la fruta seca de la hierba mora es decir, almacenar la planta con el coometílico tienen efectos sobre las bacterias gram negativas y gram positivas y también para bacterias patógenas como la conocida escherichia coli antiinflamatorio en algunos sitios se emplea la planta para aliviar doencias producidas por inflamaciones o enfermedades reumáticas herpes zoster una de las características de esta hierba es que disminuyen los síntomas de algunos virus como el de la conocida culebrilla astritis la zonami migril tiene propiedades que sirven para disminuir los síntomas provocados por problemas gástricos como gastritis y inseras estomacales o gastricas problemas renales según varios estudios los extractos de la hierba mora colaboran a los tratamientos renales viertes los estratos etanológicos de hojas tienen propiedades anti hiperglicémico funcionando como un antidiabético antioxidante algunos estudios demostraron que el extracto de agua de esta especie contiene anti oxidante que evitan daños en el ADN y membranas celulares que pueden ocasionar enfermedades neurodegenerativas problemas oculares problemas oculares el extracto de frutos y hojas de la hierba mora es útil para el tratamiento ophthalmológicos también se puede utilizar la hierba mora para el acné y espinillas así como para el mejoramiento genético de ciertos cultivos como la papa y la berenjena y como el cepicida ya que controla las larvas de mosquitos del género culex y de mariposas plagas agrícolas contraindicaciones de la hierba mora por sus propiedades medicinales muchos creen que la hierba mora es comecible pero es necesario tener siempre en cuenta que la anima es tóxica y provoca envenenamiento esto se debe a que contiene atropina y un elevado contenido de solanina un glico alcalide que abunda en frutos maduros y que es sumamente tóxico incluso cuando se lo ingiere en cantidades pequeñas es por eso que la hierba mora no debe utilizarse cruda de manera oral sino que debe pasar por un proceso de cohesión ya que al someterla al mismo sustos y nos quedan desnaturalizadas en una biblioteca nacional de medicina de los estados unidos los síntomas pueden presentarse en todo el cuerpo y puede ocasionar fiebre, dolor de semacal, vómitos, diarrea y la boca seca la persona afectada puede tener las pupilas dilatadas la presión arterial baja del pulso y respiración lentos también alucinaciones, dolor de cabeza y parálisis en algunos casos en caso de envenenamiento la duración de los síntomas variará según la cantidad de tóxico, ingerido y de la rapidez en aplicar el tratamiento pero aproximadamente entre 1 y 3 días y en algunos casos es necesaria la hospitalización si bien al conocer los beneficios que la planta posee muchas personas buscan hierba mora como se preparan es necesario tener en cuenta que si no se está familiarizado con la mina es mejor no consumirla dado los efectos adversos esto puede provocar un marucho de una especie